bienvenidas bandita, aquí hay alguien que también les quiere dar la bienvenida aparte de yo en fin el día de hoy vamos a hacer unas preguntas y respuestas al respecto de por qué me estoy quitando mis tatuajes vamos a comenzar con la pregunta número uno la pregunta número uno es en dónde fue que me lo quité el lugar se llama clear out inc hagan sus investigaciones antes de ir a cualquier lugar para quitar algún tatuaje yo fui a varios lugares investigue varios lugares este fue el lugar que más me gustó cheque que tenga el láser indicado las personas indicadas porque es su piel y si se los hacen mal les pueden freír la piel entonces uno no quiere que su piel esté frita por lo tanto hagan la investigación para que lo usa su tatuaje esté removido de la mejor manera y que no vaya a quedar como que mal entonces yo fui con este chico se llama tony estamos aquí situados en las vegas él está en el área de henderson usen mi código barbie si quieren ir con él y les va a dar un descuento voy a dejar acá abajo en la en el área de los comentarios la dirección y el código entonces vayan con tony y le dicen que yo los mande número dos te hiciste los tatuajes cuando eras una bandida quien dice que lo sigo haciendo pero no me los hice cuando era una bandida todos mis tatuajes que yo me he hecho los he hecho súper pensados ningún tatuaje fue como la y se va todos mis tatuajes han tenido sus significados yo soy una persona de que no me tomo estas cosas a la ligera porque en mis épocas se decía que si te haces un tatuaje no te lo puedes volver a quitar para mí todo lo que yo me he puesto en mi piel siempre ha tenido un significado especial pero pues no era cuando era bandida solamente en ese momento me los quise hacer y me los hice este te tatuaste por un ex desafortunadamente no no me tatué por un ex ninguno de mis tatuajes ha sido por alguna relación yo siempre he creído que los tatuajes que uno se hace pues son como para uno y no para ponerse o sea yo nunca nunca creí que me iba a hacer un tatuaje por alguna persona y ponerse el nombre los ojos un retrato no sé todas esas cosas yo la verdad no creo en eso porque se acaba la relación y tú ya marcado para el resto de tu vida bueno según esto antes del resto de su vida que ahora en día si se puede quitar espérenme un momento no te estés comiendo estas cosas maldita de interrupción te están comiendo estas cosas este entonces yo nunca me hice ningún tatuaje por ningún ex yo esas cosas hoy en día están mañana quién sabe me arrepentí de mis tatuajes no me arrepentí de mis tatuajes per se pero si me hubiera gustado haber hecho una investigación cuando yo me hice estos tatuajes yo no investigué nada yo era como ah quiero este tatuaje y si lo pensé muchísimo antes de hacérmelo porque quería que tuvieran como un significado de así pero en ese entonces yo no sabía que habían tatuadores que hacían pues tatuajes más delgaditos este diferentes tipos de tatuaje yo no sabía que habían como todas estas líneas que el tatuaje deja más tinta o en fin yo no sabía nada de estas cosas entonces me arrepentí de tener los tatuajes pues no pero pues la verdad es que hubiera hecho un research una investigación más a profundidad de las personas que me tatuaron hoy en día tengo una tatuadora que me encanta hace un trabajo impresionante y entonces ese es mi estilo de hoy en día más delgado más como líneas delgadas fine lines ese es como mi vibe de ahora antes pues no ¿por qué me los quité? justo por eso o sea me encanta lo que tengo pero me hubiera gustado que hubiera sido más delgadito entonces como hoy en día ya se pueden quitar los tatuajes pues ya no me gusta tenerlos tan gruesos y entonces pues ya no los quiero así y como se puede quitar pues me los voy a quitar ya después no sé no sé ¿cuántos me removí? me removí tres yo tengo en totalidad de creo que siete tatuajes y me estoy quitando tres que son los que más eh gruesos están entonces pues básicamente nada más tres a lo mejor me he terminado quitando otro pero la verdad no creo porque los otros sí me gustan eh ¿qué tatuajes son los que me estoy quitando? me estoy quitando uno que tengo en el dedo uno que tengo en la muñeca y otro que tengo en las costillas eh ¿puedes enseñar cómo quedó? eh claro que sí a ver este es una sesión una la primera sesión este es el de dedo este es el de la muñeca y este es el que más como que se ve como que más 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 como que tortuboso pero todavía está en recuperación eh ¿te dolió? a ver obvio que duele obvio que duele y y y no es así es igual que cuando te haces un tatuaje los tatuajes duelen eh es en lo que diferencia el dolor bueno diferencia el lugar en donde te hiciste el tatuaje ¿cuánta grasa corporal tengas? eh el umbral de dolor que tienes si tienes eh lumbra alto o bajo este y creo que eso son todas las cosas entonces dependiendo si es por ejemplo este que es de aquí solamente es carne y hueso no hay nada más entonces esto se supone que duele más este la verdad casi me dolió eh de las costillas si me dolió pero es un dolor que ya hasta el final la verdad si ya estaba como un poquito insufrible o sufrible no insufrible este la verdad es ya como a la mitad me empezó a doler un buen pero se va súper rápido y y el chico con el que me hice esto de láser eh pues o sea te da chance ¿no? te dice como vamos a tu a tu paso este si necesitas tomarte breaks te tomas breaks yo la verdad tengo siento que soy resistente al dolor entonces yo dije de una todo es un jalón nada tomar breaks bien macha entonces si me dolió me dolió suficiente para no regresar no me dolió de que voy a terminar todas mis sesiones así es como me dolió si duele es incómodo después porque rozan y está inflamado la playera rosa y entonces como que te molesta es un poquito incómodo pero así que digas wow que dolor me voy a morir para mí no pero yo conozco gente que para estas personas si han sido como yo no vuelvo a regresar o se lo están haciendo y se paran y se van entonces ahí sí depende de que tanto aguantes o no aguantes el dolor la verdad es que cuando yo me hice este de aquí es mi primer tatuaje cuando yo me hice este tatuaje yo no sentí la verdad es que mucho o sea sí un poquito de dolor pero desde ahí yo dije como bueno los tatuajes no es como que duelan y este tatuaje sí me dolió un buen porque pues este está mucho más delgada la piel y hay mucho o sea pues está el hueso y no hay mucho de donde que te que te ayude en la vida entonces este sí de aquí salió una lagrimita así pero chill entonces cuando este me lo hicieron o sea cuando me estaban quitando esto con el láser pues o sea se fue más rápido de lo que yo pensé también es un proceso súper rápido te pasa del láser así de que les voy a dejar un video de cómo cómo pasa para que ustedes vean la verdad es que tampoco dura tanto tiempo este y mucha como fuerza mental fuerza mental y ya con eso están ¿cuántas sesiones se ocupan? a ver las sesiones son súper relativas puede dependiendo de cómo tu cuerpo reaccione ¿cuánta tinta es la que tiene tu tatuaje? si es tinta oscura o de color si tu piel es más clara o más oscura tiene tantas variantes que no hay un un número ¿no? que te digan ocho sesiones diez sesiones cinco sesiones y con eso ya vas a estar no depende mucho de cómo tu cuerpo reaccione qué tanto tu cuerpo deseche la tinta si tu piel responde bien si no responde bien si o sea hay muchas variantes entonces ¿cuántas? no sé les voy contando cómo me va yendo yo siento que este se va a ir primero este se va a ir después y el de la muñeca que es el que tengo que está más como que oscuro ese es el último que se va a ir queda mancha lo mismo o sea casi depende mucho de tu piel ahora sí que depende mucho de tu piel y cómo sale hay unos que se ven como que nunca pasó nada y hay otros que se ve como si fuera un tatuaje blanco entonces con tinta blanca que parece básicamente como una cicatriz y creo que eso es a lo más que te pueden acercar o sea si tu piel no reacciona bien un tatuaje que parezca como de tinta blanca es como lo que creo que más te pueden acercar a que ya no se vea casi el tatuaje entonces creo que es ahora sí que depende mucho de cómo cicatrice y cómo reaccione tu piel te puedes volver a hacer los tatuajes en la zona sí pero no luego luego porque requieren varias sesiones entonces si piensan que van a ir un día al hacer y al otro día se van a hacer el tatuaje en el área donde lo tenían olvídense esto toma mucho tiempo entre sesión y sesión son ocho semanas para que el cuerpo como que se sane entonces de una sesión a otra sesión ocho semanas de 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 tiempo y de ahí pues vas contando cuántas más te puedes volver cuando ya esté todo listo te puedes volver a hacer un tatuaje claro que sí pero pues no al día siguiente este cómo funciona esto y por qué todavía se me ven los tatuajes porque no es magia entonces te ponen el láser lo que hace el láser es que rompen la tinta que está adentro de tu piel y las células de tu sangre se van a ir como que con la tinta y así vas a desechar la tinta tú solito tu cuerpo lo va desechando bla 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 no es magia de que ya no tienes nada si alguien se ha hecho alguna vez un láser para quitarse los vello de cuerpo igual no es como que vas ya no tienes nunca más vello de cuerpo nada del láser funciona así todas las cosas que tienen que ver con láser necesitas diferentes sesiones entonces bueno pues así es como funciona rompe la tinta y así y cuando los nuevos tatuajes no sé no sé que la vida nos sorprenda a ver qué pasa uno nunca sabe qué puede pasar la verdad es que sí me encantan los tatuajes o sea si me vuelvo a hacer tatuajes ya tengo a la persona con la que me gusta tiene que tener un significado hay varios tatuajes o sea este tatuaje de las costillas me sigue gustando un buen pero me gusta mucho más me gustaría que hubiera estado mucho más delgado mi tatuaje de la piñita que tengo me gustó un buen pero me gustaría que hubiera estado más delgado de los dedos yo no me vuelvo a tatuar los dedos porque eso sí duele un chingo entonces la verdad es que los dedos no me los vuelvo a tatuar eso sí hay partes en las que yo digo como ni los dedos ni el cuello o sea hay partes que yo digo ni el pastel entonces pues bueno vamos a ver vamos a ver todo este proceso la verdad es que yo estoy muy emocionada para ver cómo queda todo y gracias por ver mi video suscríbanse para ver más prendan la campanita para que los notifiquen cuando haya nuevos videos y chao en la campanita Gracias.